Pues vamos a entrar ya en materia. La incertidumbre que generó la publicación de la reforma judicial hará más urgente recortar el gasto del gobierno para que las calificadoras mantengan a México en grado crediticio. Sin embargo, eso implicaría reducir a niveles de cero la inversión en infraestructura y contraer al menos a la mitad los programas sociales para el año próximo. Vamos a platicar con Luis Fonserrada. Él es economista en jefe de la American Chamber of Commerce of México. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, también. Muchas gracias. También te saluda Rogelio Varela. Luis, buenas tardes. Hola, Rogelio. ¿Cómo estás? Pues hay una coincidencia plena de muchos grupos de especialistas, de analistas, de financieros, de bancos. Sobre lo que tú refieres, Luis, es muy cuesta arriba el reto que tiene el nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, esta de reducir el déficit sin tener que sacrificar inversiones y programas sociales. Así es. A ver, si por esta percepción que existe de una pérdida de seguridad, se crea cierta incertidumbre sobre la certeza jurídica, el que las controversias no se resuelvan justamente, el que no haya un respeto absoluto a los derechos de propiedad o que haya algún sesgo en las decisiones de los jueces por el tipo de jueces que pudieran ser capturados por diversas fuerzas, diversos personajes de la sociedad. Entonces, la inversión ciertamente se puede detener, incluso en algunos casos cancelar. Habría que ver qué sucede realmente una vez que tengamos la legislación secundaria y ver cómo queda todo este proceso. Sin embargo, las expectativas son de que se pudiera perder ciertamente cierta certeza jurídica. El Estado de Derecho, los derechos de propiedad. En ese sentido, algunas empresas han por lo pronto detenido todavía su presupuesto para el 25. No acaban de decidir qué montos invertirán. Y de otra parte, bueno, ahí está esta cautela. No quiere decir que se vaya a cancelar los proyectos de inversión o los planes de inversión, pero sí se están deteniendo. Entonces, si esto sucediese, la inversión se reduciría. De hecho, todos los primeros años de gobierno típicamente se reduce la inversión porque el gasto público se detiene un poco y deja de inducir a la inversión privada. Pero si esto sucediera adicionalmente, entonces la tasa de crecimiento del 25 por lo pronto, y si la inversión se detuviera más, incluso el 26 o el 27, impediría generar empleo, impediría el empleo que podríamos esperar y impediría, por lo tanto, al caerse la tasa de crecimiento, una recaudación como la que se requeriría para poder financiar todos los programas de gobierno, la inversión y los programas sociales. De otra parte, el mismo gobierno, la misma presidenta, dijo que podrían considerar la reducción del déficit público, que este año 24 será de 6 por ciento, a 3 por ciento. Esa es una reducción enorme de gasto público. Evidentemente, el déficit de este año es 6 por ciento. El déficit del año que entra, si lo bajaran a 3, pues quiere decir que el endeudamiento sería de 3 por ciento. Déficit es endeudamiento. Entonces, tenemos una deuda de 6 por ciento del PIB este año, y el año que entra sería de 3 por ciento, pero eso impediría, porque los ingresos no darían para más, tener inversión. De hecho, no habría un solo peso para inversión si se redujera a 3 por ciento el PIB. Pero tampoco se podría encubrir el total de los gastos sociales que hemos estado teniendo. Entonces, un 3 por ciento de deuda de déficit para el año próximo implicaría cero déficit, perdón, cero inversión, cero. Y una reducción importante, efectivamente, en los gastos sociales. Pareciera difícil, por lo tanto, que lograran esta reducción a 3 por ciento del PIB, ¿no? Ese endeudamiento y ese déficit. Probablemente tendría que ser un poco más alto. Y eso implicaría, pues, alguna... Había que ver cómo se consideraría en los mercados internacionales, en la comunidad financiera, y, por supuesto, por las calificadoras, Darío. Por supuesto. Luis, y en este escenario que tú nos planteas de poca inversión del gobierno, quizá nula en la parte de infraestructura, también proyectos que se estarían replanteando por el tema de la reforma judicial, ¿tú ves un escenario recesivo para la economía en 2025? Mira, esto es interesante. Déjame ver. Una recesión es un proceso bastante más complejo. A ver, el que tengamos probablemente un trimestre con crecimiento negativo puede ser factible, dada la reducción del gasto y la reducción de ese déficit. Incluso podría suceder que hubiese dos trimestres negativos, pero eso sería un trimestre de crecimiento negativo, probablemente otro, pero de ahí a una recesión como tal, hay una diferencia importante. Para poder hablar de recesión, tendríamos que hablar de tres características. Una de ellas es profundidad, porque si es apenitas una cifra negativa muy cercana al cero, quiere decir que muy probablemente se recupere pronto, o si no hay esta profundidad y de otra parte tampoco hay una difusión a todos los sectores, para poder hablar de recesión, todos los sectores tendrían que estar en crecimiento negativo. Probablemente el PIB tenga un crecimiento negativo un trimestre, pero simplemente porque a lo mejor manufacturas fue negativo, pero los otros sectores no, ni servicios, ni el agropecuario. Entonces, para hablar de recesión, todos los sectores tienen que ser negativos, tiene que haber profundidad y sí duración. Dos meses negativos habría que ver por qué fueron y sería difícil hablar de una recesión. Si, Rogelio, si como recesivo dices, puede haber un trimestre negativo, sí, sí podría haberlo en algún momento, dependiendo del gasto público y de qué tan velozmente o tan estrictamente se imponga, se reduzca el gasto público para respetar ese déficit de 3% que pueden pretender, que creo que va a ser muy difícil. Creo que incluso las calificadoras aceptarían, no verían mal, que fuera una reducción paulatina y tuvieran probablemente un 4% de déficit en el 25 y tal vez poco a poco irlo bajando, porque es muy radical la reducción. ¿Y ves margen para lograr ese objetivo? ¿En el hipotético caso de que la nueva administración, el nuevo gobierno, la actora Claudia Sheinbaum, quiera avanzar en esa ruta? Fíjate que habría un espacio si las leyes secundarias se vieran garantizando los derechos de propiedad y las controversias de acuerdo con el Estado de Derecho y resueltas con justicia. Si eso sucediese y si adicionalmente se tiene un programa de gobierno sólidamente sostenido por inversión productiva, déjame ponerlo así, como un presupuesto productivo que esté resolviendo los temas fuertes de carencias de infraestructura, las carreteras, los puentes hacia Estados Unidos adicionales, vías ferroviarias, planteándolo y se creara bien sostenido con los números si un proyecto de presupuesto productivo, una narrativa que convenciese a los mercados, habría este espacio. Pero se requieren todas estas condiciones, Darío. Difícil. Creo que habría que reunirlas, si no, es difícil que exista ese espacio. Luis Fonserrada, economista en jefe del American Chamber of Commerce of México. Como siempre, es muy satisfactorio platicar contigo. Gracias por tu tiempo. Un placer, Darío Rogelio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!